Lo que más disfruto de mi trabajo es que me siento identificada con las personas mayores, ya que están en una etapa que vuelven a ser niños y me siento como el que estoy con mi mamá, con mi papá o con un familiar. Y poder ayudar a alguien así es lo que nos impulsa todos los días a ser mejor y dar un buen servicio. Porque creo que es una de las ramas que tú te sientes con la capacidad de poder ayudar y pertenecer al Departamento de la Salud.